Pisa, es un orgullo. Es maravilloso. Ah, es maravilloso. Uy, es que estamos en el centro de la morirá. Te voy a mostrar más lo que puedo. Te voy a mostrar a vos. ¿Cómo? ¿Por qué a mí? Porque sos mi novio, ¿qué tal? Porque sos mi novio. ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo te parece que aunque haya venido una vez es a la panadería llevar conmigo a esas muchachitas será un novio? Yo te quiero, cosita. ¿Qué pasa si yo lo estoy pasando? Estoy pasando para Facio. ¿Qué? ¿Para Facio Becker? ¿Vos, Rosita? ¿Y yo? ¿Cómo que? Hay amor, Rosita, hay amor. Después te alabora así. Ay, amor, amor. ¿Qué es la vez? ¡Voy, amor! ¿Qué me estás diciendo? Siempre haciendo un teatro. ¿No ves que sos un alfeníquero? No ves que tú rebeldes. No ves que tú te desculpa. No ves que tú eres un alabe. No ves que yo me della opción. Hay た. No ves que tú. V puerta te desculpa. No ves que tú eres todo, Tato. No ves que tú me has declarado. No ves que tú me has desculpa. No ves que tú eres para que tú no te de todas. No ves que está dando un alaćón.